Sistema de sonido en un SEAT 2007 que compite en categorías musicales y con tono Le metieron un par de subwoofers Concert C5 de 3000W de potencia cada uno de ellos Por ahí está, se alcanza a ver el imán de los subwoofers a través de los puertos Vemos que lo están alimentando con este amplificador Es un suono de 3500.5 de estos amplificadores que simplemente ya no hay La verdad no me explico por qué el ingeniero Juan Castillo lo descontinuó Son muy muy buenos amplificadores A este le metieron doble corriente y doble tierra en calibre 0 Aquí vemos las baterías Lightrate Max de 540MR Estas baterías andan rondando ya usadas, andan rondando los 5000 pesos Aquí le metieron dos baterías con un alternador también ya más grande Me parece que de 160 Ampere Integraron De la marca Orión, de hecho el propietario de este sistema de sonido nos comentó que lo vio ahí en la página Ahí fue donde lo vio y le gustó y por eso lo compró Aquí tenemos el amplificador de cuatro canales, también un suono 220.4 Y ya está aquí el resultado de cómo le fue la competencia a este competidor Ahí está Con tono pegó 149.82 Y el musical pegó 147.56 decibeles Ahora lo vamos a dejar con un pequeño demo Para que se dé una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido Instalado en un SEAT Cabe mencionar que la caja acústica la tienen entonada a 42 Hz Los altos se No podríamos posicionarlas Sí Si Energía Si Estaba